Luis Ángel Olivera Morante Producciones presenta Resident Evil 6 Volve otra No es fácil encontrar buenos filetes Como los de casa Llenalo Ya tienes bastante Escucha cielo Estás aquí para servir Y lucirte Así que cierra la boca ¿Y qué tal si te largas de mi bar? ¿Y a dónde voy? Eh, dama vas que se molila dao de té Te ha pedido que te vayas Nunca pensé que encontraría a Chris Redfield como una cuba En un antro como este ¿Quién diablos eres? Pierce Pierce Nivans No sé quién eres ¿Y qué hay de esto? ¿Te suena? ¿Qué es eso? Es cierto que no te acuerdas de nada ¿Verdad? Bioterrorismo Bio No puedes esconderte de tu pasado, Chris Da igual lo que hagas O a dónde vayas ¿Quién eres? ¿Qué es esto? Vale No te acuerdas de mí ¿Y de ellos? Mira ¡Que me mires! Estos eran tus hombres Y murieron bajo tu mando Tienes que acordarte de ellos, Chris Si le estás la espalda Todo habrá sido en vano ¡Basta! Maldita sea Seis meses buscándote ¿Y esto es lo que me encuentro? ¿Qué es eso? Sí Ahí perteneces Todos te esperan ¿Todos? Te llevaremos de vuelta, capitán Sea como sea No puedo seguir huyendo Tengo que enfrentarme a la verdad Y aceptar mi responsabilidad Solo de esta manera podré recordar Solo así podré recuperar mi vida Central Equipo Alpha, sin cambios en su misión Combatan el estallido bioterrorista Mientras avanzan hacia el punto As de Picas Recibido, preparando un despliegue en ocho de tréboles Iremos hasta As de Picas Y daremos con la gente de la U Atrás Estoy en ello ¿Por qué? ¡Por qué! Y marcamos En cuanto aaron El cuerpo ¡Vamos! ¡A tremendo! ¡Vamos! Por favor ¡Vamos! 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 ¡Para el ataque! No es buen momento. Central, aquí Echo. Enemigos en el 3 de diamantes. ¡Vamos a atacar! Aquí Central, recibido. ¡Para el ataque! Ni hablar. Ahora no. ¡Detrás de mí! ¡Atrás! ¡Recibido! ¡Recibido! ¡Eh! La BSA ha llegado a la zona. Disculpe, ¿podría hacer algún comentario? Disculpe, ¿tiene este incidente alguna relación con la situación en Estados Unidos? ¿La BSA también está implicada allí? ¡Qué panorama! ¡Para el ataque! ¡A todos los civiles, quítense de en medio! ¡Ah! ¡Central, responda! ¡La ruta se deja! La puerta 4 está llena de civiles y enemigos. ¿Otra alternativa? ¡Mierda! ¡Mierda! Equipo Alpha, cambien su rumbo. Pasen de la ruta 4 a la ruta 9. Diríjanse a su destino a través del edificio del 6 de Tréboles. ¡Vamos, quieta! ¡Vamos! Estoy en ello. Estoy en ello. Entrar a todos los equipos. Alpha se dirige al As de Espadas. Cuando se hayan reunido con Delta, proseguiremos con la operación según lo previsto. ¡Vamos! 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 Está bien. Solicitamos refuerzos inmediatos. Recibido. Central a Charlie. Ayuden a Bravo en el Cuatro de Corazones. ¡Vamos! 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 Nos encontramos en Edonia. Recibido. ¡Extreme la precaución! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Atrás! ¡En ello! ¡Moveos! ¡Moveos! ¡No pinta bien! ¡Tenemos que poner la vida! ¡Es un desastre! Equipo Alpha, avancen siguiendo la Ruta 9. Usen los callejones traseros para llegar a las de picas. Para el ataque. Todavía intento asimilar lo que estamos viendo aquí. ¿Está bien? Sí. Para el ataque. Mierda, ahora no. Sabes, pensaba que estabas un poco oxidado, pero parece que sigues en forma. Déjate de chachar. ¿Estás listo? No. ¡Vamos! 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 ¡Pero no va! ¡A la ataque! ¡Estoy aquí! ¡Pero no va! ¡¡Pero no va! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahora no! ¡Ahora no! ¡Suscríbete al canal! ¡Estoy en ello! ¡Despejad! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Central, aquí Echo! ¡No podemos repelerlos! ¡Nos retiramos del tren de diamantes! ¡Echo, aquí Central! ¡Solicitamos informe de situación inmediato! ¡Qué ocurre! ¡Nos superan! ¡Son demasiados! ¡Sin opción! ¡Solo podemos retroceder! ¡Rita, ¡Suscríbete al canal! Así se hace. ¡Gracias! 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 ¡Vir! ¡Recybido! ¡Recibido! ¡Ah! ¡Capitán! ¡Capitán! ¡Tenido! ¡Gracias, Juan! ¡Vamos debatando la feo de un yabó! ¡Dabatidlo! ¡Mantenedlo, Saraya! ¡Esperador! ¡Gracias, Juan! ¡No, no! ¡Tenido! Vosotros dos, quedaos aquí y asistid a los heridos Central, equipo Alpha, cuatro de nuestros hombres avanzan por la ruta 9 ¿Vosotros? Recibido. 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 Enemigo avistado, busqued cobertura. ¡Que nadie se lance a la carga! Resguardaos y escoged vuestros objetivos. Central a todos los equipos. Hemos recibido un informe de que hay enemigos reuniéndose en Bosawan. Extremen la precaución. ¡Suscríbido al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Soldado abatido! ¡Suscríbete! 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 Es un equipo médico. Gracias por ver el video. Estoy en ello. ¡Vamos! 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 Genial. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 aquí, Charlie. Nos hemos regrupado y esperamos órdenes. Las cosas en el tres de diamante no van demasiado bien. Os necesitan allí. Recibido. Watcher! 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 Capitán! Watcher! 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 ¡Están disparando! Ya que te he salvado el culo, devuelve mi alfador, ¿no? Voy a necesitar que me eches una mano. Vuelve a mi posición. Solicitaremos refuerzos a la central. Avanzad hasta el as de picas. Recibido. No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Aquí central! ¡Alfa necesita ir a las espadas! ¿Podéis reemplazarlos? ¡Recibido! ¡Vamos desde cuartos de corazones! ¡Ayuda en rutas! ¡Ah! 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 Estoy en ello, recibido. Equipo Alfa, aquí central. Ya casi han llegado a las de picas. ¿Cuál es la será un lanzacohetes? ¡Central, aquí bravo! ¡Estamos recibiendo de lo lindo! No creo que lleguemos a tiempo de reemplazar a Alfa. Aquí central, recibido. Supongo que entonces estamos los dos solos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Llegad! ¡Llegad en el enemigo! ¡Bueno paso! ¡Fastaje de gas! ¡Llegad en el enemigo! Así se hace. Muchas gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Nada más! ¡Nada más! ¿Cuántos cabrones de estos vamos a tener que matar? ¿Dónde están esos refuerzos? ¡Eh, tío! ¿Os alegráis de vernos? ¡Equipo Bravo! ¡Seguros fuera! ¡No le dedica a un solo jabón! ¡Ah, por fin! ¡No le dedica a un desgrino! ¡No le dedica a un desgrino! ¡Vamos! ¡No le dedica a un desgrino! ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! Hemos eliminado todas las Bows Equipo Alfa... ayuden a Bravo a evacuar a los civiles de la zona ¡Pierce! Estoy en ello. Alfa, aquí central. Tenemos las órdenes. Rescaten a los rehenes de la primera planta y la planta 7 y abandonen el edificio. En cuanto todos los equipos estén fuera, iniciaremos el bombardeo. ¡Pierce! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Alfa, aquí central! ¡Los rehénes están justo frente a ustedes. ¡Eliminen a los enemigos que pueda haber Isak and Assi! Aquí, Alfa. Recibido. Vamos a entrar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Hay otro rehén en la planta? Yo me encargo. Estoy en ello. Mears. Recibido. Entral, aquí Delta 1. Todos los rehenes de la planta 15 están a salvo, abandonamos el edificio. Vale, solo quedamos nosotros. Se ha parado. ¿Y ahora qué? Ayúdame. Puedo subir por el techo. Estoy en ello. Recibido. Capitán, ¿estás bien? Sí, estoy bien. No, no. No, no. ¡Pierce! ¡Pierce! Tengo la sensación de que no somos bienvenidos. ¡Venga, podemos con ellos! ¡Sígueme! ¡Pierce! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¡Deprisa! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no!